Ya casi. ¿Listo para la última parte? Tras seis años de matrimonio, Tony, de 36 años, aún encuentra tiempo para mantener su pequeña figura talla 6. Nadaba, corría, no comemos mucha comida chatarra, así que estaba delgada. Continúa. Oh, muy bien. ¡Vamos! Tony y su esposo Steven siempre quisieron niños. Lamentablemente, ella tiene un historial de ruptura de quistes ováricos que interfiere con su fertilidad. Siempre quise tener un bebé. Los doctores dijeron que era una oportunidad en un millón. Hubiera sido fantástico, pero sabíamos que no podía ocurrir. En consecuencia, la pareja no ha usado ningún método anticonceptivo en los últimos seis años. Pensaba que nunca iba a pasar, así que no me preocupaba. Tony apenas nota cuando su periodo no llega en abril de 2007. Su ciclo menstrual se mantuvo infrecuente los siguientes ocho meses. Sí, no llegaba un mes o era ligero, no era importante. Para mí era normal. ¿Estás bien? Siento algo de náuseas. Quizás sea gripe. Sí, es algo común. Al mes siguiente, Tony comienza a sentirse enferma. No vomita, pero pierde más de cinco kilos entre junio y julio. Y pasa de una talla seis a una talla cuatro. Perdí bastante peso, pero se lo atribuía el hecho de estar más ocupada. Pasaba más tiempo de pie. ¡Oh! ¡Steve! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¡Oh! Creo que eso troquiste. Luego, el 22 de noviembre de 2007, Tony regresa a casa con dolores extremos conocidos. El dolor era casi idéntico al dolor que había sentido anteriormente. Era insoportable. Así que pensé que era un quiste. Desafortunadamente, los quistes en sus ovarios a menudo se rompen. Era un dolor intenso, insoportable. Pero esta vez hay un nuevo síntoma perturbador. Estoy sangrando mucho. Vamos al hospital. La sangre hizo que fuera una situación aterradora porque no estábamos acostumbrados. El sangrado continuó por unas tres horas y media. Pensé, debe ser un quiste que se rompió. Veremos si algo sucede. Por fin se detuvo y me tranquilicé. Esa noche, Tony duerme en el sofá, esperando que su incomodidad desaparezca. El dolor que sentía era insoportable. Era peor que todo lo que hubiera podido sentir antes. A las cuatro de la mañana, ya no puede soportar el dolor. No podía pararme, así que me arrastré por la escalera. ¡Steve! 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 ¡Tony! Algo anda mal. Debemos ir al hospital. Estaba gritando. Sabía que era hora de irse. Enfermera. Desafortunadamente, este no es el primer viaje de Tony a la sala de emergencias. El personal ya conoce su historial médico. Debido a mi historial de quistes, me miraron y dijeron, Tony, es otro quiste. Y yo supuse lo mismo. Pero esta vez es diferente. Ella ha sufrido una gran pérdida de sangre. Quería que el dolor se detuviera. Estaba petrificada. Estaba muy asustada. Entonces, todo cambió. Nunca sufrí tanto. Este dolor era peor que los que había sentido anteriormente. Sentía náuseas. El doctor intenta comprobar si el dolor que Tony siente es una reaparición de los quistes ováricos que han impedido que quede embarazada. Me hicieron una ecografía para ver de qué tamaño eran los quistes. Steven continúa en el baño mientras Tony escucha el diagnóstico que cambiará su vida. Contra toda probabilidad, la mujer de 36 años a la que le dijeron que nunca podía concebir, está embarazada. Sí, te examinaré. De acuerdo. Tony no solo acaba de enterarse que está embarazada, sino también que ya comenzó el trabajo de parto. No, ahora levántenla. Te llevaremos de inmediato. Vamos andando. ¿Dónde está mi esposo? No sabe que estoy embarazada. Mientras tanto, Steven sale del baño y no encuentra a su esposa. Una enfermera me preguntó si yo era el señor Grant y le dije sí. ¿Dónde está mi esposo? Y me dijo, acompáñeme, su esposa va a tener un bebé. Entonces me volteé y traté de encontrar a otro señor Grant detrás de mí porque no era posible. No podía ser yo. Steven llega aterrado mientras el doctor determina que el saco amniótico de Tony ya se ha roto debido a la pérdida de sangre de ese día. Salí del cuarto de inmediato completamente conmocionado. Me preguntaron si estaba bien. Les dije no y caí al suelo. ¿Estás bien? Les dije no y caí al suelo.